Su Yapa Medios presenta Podcastólico Bienvenidos hermanos, que alegría saludarle nuevamente desde el Podcastólico de Su Yapa Medios. Hoy siempre pues con mucha energía, con mucha actitud y sobre todo gozosos porque el Señor nos tiene vivos y nos tiene aquí hablando como siempre de un montón de cosas. Y bueno, como siempre no me encuentro sola, me encuentro aquí con nuestro queridísimo Padre Alberto. Bienvenido Padre. Muchas gracias Keila, un gusto también estar nuevamente por aquí. Haciendo lío. Haciendo lío, pero buen lío. Buen lío, lío del mundo. Buen lío. Así que un gusto. Un gusto Padre y bueno también aquí nos acompaña Don Shimi, Don Shimi Varela. Hola Keila, hola Padre. Hola, hola. Siempre trayéndole preguntas porque yo siempre tengo dudas de todo. Yo creo que estamos iguales. Ya aquí a veces no sé si es pregunta, si es respuesta porque son temas... Si es aporte. Si es aporte. Oíme, es que son temas... De hecho, eso es lo que queremos. Pues hablar de lo que casi nadie habla. Tocar esos puntos y por supuesto iluminarnos siempre. Dejarnos iluminar, por Dios pues. Que por eso aquí tenemos al Padre que siempre nos ilustra. Jimmy y siempre está ahí dándonos esos consejitos, incluso tras cámara. Sí, no. Y también esos temas un poco, la verdad que son controversiales y no solamente controversiales, sino que dejemos la pena porque para otras cosas no tenemos pena. Pero aquí nosotros les aclaramos las dudas. Sabemos de que ustedes tienen ciertas preguntas, interrogantes, inquietudes y les da pena preguntarle o simplemente dan su punto de vista sin tener una luz. O quejas, Jimmy, que estos temas no se tocan, que nadie habla de esto. Entonces, aquí estamos nosotros. Pues Diosito nos ha dado esta oportunidad, este puentecito para poder llegar hasta la comodidad de sus hogares o desde donde usted esté escuchando o viendo este podcast. Hoy, como siempre, tenemos pues un tema interesantísimo. Este, un tema que mucha gente incluso lo utiliza como burla. Fíjate, para aquellos que de alguna manera hemos decidido pues jugárnosla por vivir esta virtud. Hoy vamos a hablar de la castidad. Y muy buen tema. Muy buen tema. Sobre todo, ¿saben? Para, pues, dilucidar o también abrir más el panorama. Porque hay mucho tabú, muchas cosas, mucha censura detrás de todos estos temas. Porque de esto dicen, no hay que hablarlo. Así es. No, al contrario. Hay que hablarlo, pero siempre iluminado desde la realidad, desde los estudios mismos. O sea, desde la misma naturaleza. Y de estos temas hay que hablarlo realmente así, como en un coloquio, como estamos así. Así es. Con toda la formalidad y la madurez del caso. Padre, y es que es un tema que realmente se debe tocar en la casa. Pero casi no se toca. ¿Vos alguna vez se hablaron de castidad, Jimmy? Fíjese que, siéndole sincero, no. Yo escuché en el grupo ahí de la iglesia. Yo escuché en el colegio donde estuve. Porque estoy en un colegio católico. Pero de ahí, en mi casa, no hubo una formación como tal por pena. Claro. Vea usted. Fíjense. Antes esto era un tabú hablar, bueno, incluso de, digamos, de que se pronunciara la palabra sexo en casa. Era como que, ¿qué pasó? Lo satanizaban, lo regañaban y decía uno, es que es malo. Lo miraba como algo malo. Imagínese usted hablar también de la castidad. Otro tema que va añadido también y es parte de nuestra misma sexualidad. Así es. Y dice uno, ¿por qué no hablar de ello? Y sobre todo hablarlo desde que somos pequeños en nuestra juventud. Y claro, hablarlo de acuerdo a nuestra manera de captarlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, como estamos hablándolo hoy nosotros, o como puede hablarnos, digamos, un médico acerca de este tema, que decírselo a un niño. Hay, digamos, una cierta pedagogía detrás. Así es. Padre, entonces, partamos, partamos, iniciamos del inicio. Exacto. Iniciamos del inicio. Comencemos con el comienzo. Comencemos con el comienzo. No, vámonos a la parte, pues, comencemos como es. Entonces, ¿qué es la castidad, padre? Para aquellos que no comprenden bien el término o aquellos que no conocen o que es la primera vez que lo escuchan, ¿qué es la castidad? Si nosotros queremos hacer, pues, un referente a la castidad, es hablar de la misma pureza del ser humano que uno tiene desde que uno nace. Hablamos nosotros de la pureza de mente, la pureza también de corazón y hablamos también de la castidad en nuestro cuerpo. Y es esto, o sea, la castidad para nosotros es mantener limpio nuestro templo, lo que Dios nos ha dado, como nuestro cuerpo, cuidarlo. ¿Y por qué? Porque es también un don que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué no cuidarlo? Si cuidamos otras cosas, ¿por qué no cuidar también nuestro cuerpo? Lo que vemos, lo que escuchamos, incluso lo que sentimos. Eso es parte de la castidad. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día se ha visto la castidad más bien como un tema como, ah, está chapado el antiguo. Eso ya pasó. Ahora que quien habla de castidad dice, no está en este mundo, en esta era, porque eso ya pasó de moda. Ya está, exacto. Dice uno, clic derecho y... Actualizar. Actualizar. Y le digo, no, al contrario. Estos temas realmente hay que verlos con objetividad y enseñarle al niño desde pequeño a cuidar su cuerpo. Por ejemplo, fíjense ustedes que yo recuerdo muy bien que en casa, digamos, no se nos habló mucho de esto, pero sí mi mamá, que es maestra, orientadora, ella nos daba, digamos, informativos, trifolios, incluso nos regaló una vez un libro informativo para cuidado personal. Es decir, de no hablar con personas desconocidas o etcétera, etcétera. Y digo yo, es parte también de cuando uno tenga que cuidarse. Y desde niño, no esperar hasta ya en el colegio o la universidad que me toquen el tema de la castidad. Y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Así es. Cuando usted dice, bueno, ya, si me hablaban de la castidad, yo creo que dicen algunos, si me hubieran dicho eso antes, creo que mi historia será diferente. Por eso hay que empezarlo a hablar desde muy temprana edad. Y que la castidad, Jimmy y Padre, pues no solo involucra la cuestión física. De hecho, hay toda una escuela, la Teología del Cuerpo, que fue inspirada por San Juan Pablo II. Y es toda una escuela. El que tenga oportunidad, pues si la puede leer, si puede por ahí googlear un poquito en internet. Incluso hay páginas en redes sociales que se dedican a replicar este tipo de información. Él dice que es una virtud que no solo se trata de lo físico, que lo que involucra la carne también involucra el espíritu, eventualmente. Claro que sí. Porque fíjense ustedes, o sea, cuando nosotros, bueno, nos morimos, somos seres orgánicos, nos vamos. Pero ¿qué es lo que realmente, lo que habita en nosotros? Así es. O sea, el aspecto espiritual, al menos los que creemos en él, que digamos estamos compuestos por eso. Entonces, imagínense, si nosotros supuestamente no lo cultivamos al interior, ¿cómo vamos a pretender cultivar el exterior? Si de dentro realmente es lo que fluye para que nosotros seamos, digamos, en proyecto o, digamoslo así, en proyección hacia los demás, hacia afuera. Pero primero lo de adentro. Recuerden ustedes que dice el Señor, o sea, no es lo que llega de fuera, lo que ensucia al hombre prácticamente, sino lo que sale de dentro. Entonces, ya nos está dando una perspectiva. O sea, cultivar el interior es también empezar a cultivar también el espíritu. Y hay que hacerlo, pues obviamente, que lo espiritual se trata con lo espiritual y lo corporal con lo corporal. Pero aquí es donde hay que aprender cada uno de nosotros, o sea, que si tenemos esta dimensión, hay que saberla alimentar, hay que saberla también cuidar, que eso es lo que nos falta. Cuidado. Padre, yo estoy, fíjese que un paréntesis, yo estoy un poquito preocupada. ¿Qué pasó? Porque Jimmy es bien parlanchín. ¿Cómo es cierto? ¿Qué pasó? Pero ahorita te notas súper callado. ¿Qué pasó? ¿Qué está preparando? ¿Qué pasó? Escuche. ¿El misil? No, y es que ya lo tengo. Ya lo tengo. Vea. Ya decía yo, fíjate. Sí. Había un silencio ruidoso, vamos a decir. Sí, en la juventud, o incluso en jóvenes adultos, ya que están entre 20, 25, incluso 30 años. Se habla, hay que intentar algo con su pareja antes de casarse. Eso es lo que le dice el mundo, lo que le dicen las personas. Pero, ¿qué gano yo siendo casto? ¿Qué gano yo si no conozco a la otra persona? Fíjese usted, interesante. Ahora que yo pues trato mucho con matrimonios, fíjese que el tema de la castidad dentro de los matrimonios es un problema que viene de atrás. O sea, hay personas que son infieles, y hay que decirlo así, porque nunca se cultivaron en la castidad. Y es que la castidad, o sea, no solamente es prácticamente que yo pueda estar bien, como algunos dicen, bueno, ya nos casamos por la iglesia, entonces ya tener, digamos, relaciones genitales es legal o ya bien visto. Para algunos es eso. Pero no, los problemas de fondo dentro de un matrimonio no significa que simplemente es por la intimidad que pueda tener. Porque hay muchos que tienen problemas que vienen desde su niñez, desde su adolescencia, que nunca los trataron. Y son problemas que tienen que ver con la castidad, con la misma pureza, porque nunca se les habló. Pero, entonces, ¿dónde se empieza a trabajar esto? No es cuando ya llegue al matrimonio, porque el matrimonio no arregla esto. No. El matrimonio no da la gracia a la pareja como tal para que puedan vivir su vocación, la llamada a la santidad, el uno con el otro. Pero estos problemas son diferentes. Créame que ahora que uno pues dialoga más con matrimonio, se da cuenta de esto. Y es, parece mentira, pero sí pasa. Y se da muy frecuente en los matrimonios porque nunca se les habló a la muchacha, al muchacho, de este tema de la castidad. Porque, por ejemplo, usted le promete fidelidad a su pareja que está ahí. Pero, ¿qué pasa si usted dice, mire, fui infiel, es que no pude contenerme? Y dice, es que mi carne débil. Siempre ponen el pretexto. Pretextos. Pero yo le digo, pero entonces, ¿dónde está el verdadero amor? Uno, primero el amor a Dios. Primero ese amor que Dios, pues, tenemos que tener con Él. El amor también que me tengo a mí mismo. Y ese amor que también tiene que llevarme a amar a la otra persona. Entonces, la invitación para que yo sea casto es para que yo viva un matrimonio feliz o un noviazgo feliz como primer paso al matrimonio. De eso se trata la castidad. Pero, claro, ahora es como probemos, intentemos, porque si no, no gusta. Y si no funciona. Si no funciona. No, fíjense qué hermoso que yo últimamente en este mes he celebrado renovación de votos matrimoniales de matrimonios de 50, 55, 60 años. O sea, digo yo, personas que eran decididas. Dijeron, con esta persona quiero estar el resto de mi vida. Y así lo hicieron, desde muy jóvenes. Y uno dice, ¿realmente las cosas se pueden hacer cuando uno se lo propone? Sí. Y es un modelo. Créanme que yo me sentía muy feliz y dichoso de ver a estas parejas ahí ya ancianitos. Pero cómo se querían y cómo se les notaba la emoción, que yo puedo decir que la misma emoción que como la primera vez que estaban ahí. Padre, se me dan ganas de cantarme. Escuchame así. Bueno, solo hay que traer aquí al novio y yo creo que ya podemos. Bueno, no, qué bonito, padre, qué bonito. Pero fíjense que yo tengo una pregunta preguntona, hoy ando bien redundante, fíjense. Muchos dirán por ahí, para el padre es fácil hablar de esto porque el padre, pues, en su condición de religioso, pues, algo que ya es un llamado, ¿verdad? Básicamente, para aquellos que tenemos, pues, una vida, digamos que ordinaria, o sea, no es tan fácil. Entonces, ¿cómo llegar hasta ahí, hasta la castidad? Pues, fíjense que es que la castidad no se trata, les voy a decir. Por ejemplo, en mi caso, soy sacerdote y estoy llamado, digamos, a vivirlo. Porque yo no puedo hablarle a alguien de lo que yo no conozco, pero si yo hablo de esto es porque también lo he experimentado. O sea, el cuidado que yo tengo es, una, por el amor a Dios, el amor también a mi vocación y el amor también que le tengo a los fieles. O sea, aquellos que Dios también me ha dado para cuidar. Así es. Entonces, yo mantengo y cuido también la castidad en este sentido. Ahora, lo mismo pasa en los noviazgos, en los matrimonios. O sea, la castidad es un llamado para todos. No solamente es que como es sacerdote, es que como es monjita, entonces ellos sí pueden. Vienen como en una cajita especial y te hagan como una instrucción extra. Una etiqueta. No, no lo vean. No tocan, no vean. No se trata de eso porque realmente la castidad se vive siempre. Y hay que vivirla desde, como les digo, desde nuestros primeros pasos. Imagínense el pudor que a veces se pierde. Eso es también como parte. Si nosotros nos formamos bien, o sea, todo es parte de nuestro lenguaje y cómo nosotros podemos llegar a ser castos. Entonces, recuerden ustedes el caso también de la Biblia de la casta Susana. O sea, que se le quería, pues, acusar injustamente de algo que no había cometido por aquellos, pues, dos ancianitos ahí, digo yo, un poco perversos. Pero ella se mantuvo íntegra. Así es. Por el amor a Dios y el amor a su persona. O sea, ella amaba eso más que todo lo demás. Y por eso se le llama o se le apoda la casta Susana. Y es que acaba de tocar una palabrita que hizo ruido. Y yo sé que va a ser ruido en los demás. Pudor. Se está perdiendo. Así era en la antigüedad o a lo largo de la historia. Y vea, un fenómeno en redes sociales. Una página por ahí que de repente quieren generar incluso ganancias con esto. Es parte de faltar esto. Hacer todo esto de la castidad. Fíjese, ¿qué pasa ahora con las redes sociales? Se ha perdido la intimidad. Ahora uno no se pone delante de una pantalla y todo el mundo ya lo conoce. O sea, se expone. Pero claro, uno expone lo que quiere dar a conocer. El problema es cuando viene uno y expone su propia intimidad. Y hablemos de la intimidad en el ámbito sexual. Se perdió el pudor. ¿Y qué pasa? Viene otro y lo quiere replicar. Y viene otro y viene haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ya el pudor se va perdiendo y ya lo demás parece normal. Y digo yo, no, hemos perdido eso. Y eso para que lo entiendan un poquito más en casa, vaya, alguna, tal vez la forma de vestir. Estamos hablando con la cuestión del pudor. Exacto. Hablamos de que una persona recatada. ¿Se acuerdan ustedes de este término? Esta persona es recatada, dice, se viste bien, dice, no es provocativo o provocativa. Se viste normal, pero ahí viene lo demás. Se perdió el pudor. Ahora ya no hay recato en la persona. Y, bueno, se viste demasiado sensual, provocativo. Y dicen, ahora, bueno, es que es mi cuerpo y yo me puedo vestir como quiera. O sea, ojo, sí, está bien, es su cuerpo, es su ropa, pero, por favor, o sea, no se exponga porque no todos piensan igual. Ese es el problema. Ahora bien. Dicen por ahí, hay que lucir el cuerpáuer, dicen. Ok. Ahí te vi a vos el otro día enseñando. No, mentira. Enseñando. La verdad es un músculo natural. Enseñando el dedo meñique. No, padre, y es eso, no confundir la casial con el puritanismo. O sea, ¿cómo es que se juegan estas dos palabras? Ah, miren, es que hay personas que son extremistas. O sea, muy, decimos nosotros, y esto realmente es un poco peyorativo, dice, es que es muy puritano. Esta persona no le pueden ni siquiera ni tocar porque ya siente que, Dios mío, le hicieron algo, lo acosaron, etc. No hay que caer en eso. O sea, uno, fíjense, a nosotros nos decían, me acuerdo, en una charla en el colegio, qué significan las relaciones sexuales o qué es tener relaciones sexuales. Y todos nos quedamos así con los ojos, Dios mío, ¿y quién va a contestar, verdad? Porque uno siempre con los compañeros, a ver quién contesta. Entonces, nos decían, me acuerdo, la persona que estaba dándonos el taller. ¿Saben? Si nosotros estamos definidos como un sexo, es decir, sexo masculino, femenino, etc. Entonces, si nosotros nos relacionamos, entonces estamos teniendo relaciones sexuales. Y nosotros, oh, o sea, como que tiene toda la razón. Ya como que nuestra mente volvió. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, si todo nuestro cuerpo habla del sexo que nosotros tenemos, hasta cómo nos sentamos, nuestros ademanes, todo, por qué perder, entonces, el verdadero sentido de nuestro afecto hacia los demás, para no caer en el verdadero puritanismo, que es como que no me toque. O sea, que Dios le puedo decir a Keila, mire, yo le puedo dar a usted un abrazo, y un abrazo, digamos, de amistad, un abrazo, digamos, incluso en la misa, un abrazo de la paz. O sea, uno siente y la persona capta, pero hay otros también que pueden llegar con otra intención. Y uno lo siente. Entonces, no es llegar a ese extremo de que, no, mejor que no me abrace, que no me toque, que no se ría. No, porque entonces perdemos también nuestra sensibilidad. O sea, somos seres humanos y estamos aquí para eso. Imagínense Jesús, que anduvo ahí con un montón de gente. Y Jesús, bueno, recuerden ustedes casi que cuando él estaba haciendo milagros, y la gente lo tocaba, o sea, lo apretujaba. O sea, imagínense si Jesús hubiera dicho, no me toquen. O sea, Jesús no fue insensible. Se educó. Y es que a mí me ha pasado, de hecho. Conozco una muy buena amiga mía. Llegó las primeras veces que la venía conociendo. Colega también. Estaba, no. No aceptaba ningún beso de saludo. Un beso común que nosotros hacíamos antes de pandemia. Entonces, antes de pandemia. Y después está este otro punto de vista. ¿Con qué intención me viene y me abraza? ¿Y cómo debe actuar? Porque a veces uno queda vulnerable de hombre a esto. ¿Con qué intención me está abrazando? ¿Con qué intención me está agarrando la mano? ¿O con qué intención me besa? Eso también tiene que ver. Claro, porque se confunden. Recuerden que, bueno, somos tan biológicos nosotros. O sea, que todos lo sentimos y lo captamos, lo percibimos. Y las mujeres que analizamos tanto también. Exacto. Pensamos en triple. Entonces, a veces, lo que dice Jimmy, un hombre puede confundir un abrazo de una persona que es demasiado afectuosa. Y dice, ¿será que le gusto? ¿Será que me abrazó porque quiere algo más? Y uno empieza a maquinar en su cabeza. Pero no quiere decir eso. Realmente es porque es una persona que es muy dada, muy afectiva. Creemos que decimos, oh, demasiada afectiva. Y pues su manera de decir, hola, aquí estoy, te quiero, es por medio de un abrazo. O de decir, hola, ¿cómo estás? Mira, hay personas que ustedes saben que le dicen, te quiero mucho. Y se lo dicen. Y uno dice, pucha, a mí me cuesta decir eso. Y esta persona lo dice y lo dice y lo dice. Con facilidad. Con facilidad, exacto. Son personas que crecen con esa naturalidad. Y no hay que verlo como que son malos o que mejor con esa persona no me acerco. No, se trata de educarnos. Porque fíjense ustedes, hay que educar los sentimientos y nuestras emociones. Porque son parte también del cuidado de nuestra castidad. Y no caer también en el extremo de ser puritanos, como algunos lo llaman. Y es que así dice San Juan Pablo II también en el material de la teología del cuerpo. Que la castidad consiste en eso, en controlar esas pasiones humanas, ¿verdad? Y orientarlas hacia el amor. Es decir, pues no buscar como ese bienestar propio o ser egoísta. El amor egoísta que le llamamos. Esa parte del placer propio, sino pensar siempre en el otro. O sea, obviamente el amor pues viene de Dios, amarse uno. Y si existe ese amor, pues podemos ser capaces de amar a los demás también, ¿verdad? Entonces, eso. Padre, y otra consultita que también, bueno, yo siempre busco muchos blogs y en redes sociales. Pues somos del área de comunicaciones, pues estamos pendientes. La gente siempre confunde el término de castidad con virginidad. ¿Es esto lo mismo y cómo estos dos se relacionan? Fíjese. Y traigo otra vez a colación el matrimonio. Porque cuando son matrimonio, digamos, las personas pueden llegar vírgenes al matrimonio. Castos vírgenes al matrimonio. Pues después dice uno, recuerden que el matrimonio dice consumado. Es decir, porque ya hubo una intimidad. Pero la persona puede mantener siempre la castidad, digamos, primero a su persona y guarda la castidad por su pareja. Entonces, son dos cosas que si bien se relacionen, pero no vienen a ser lo mismo. Porque, fíjense ustedes, una vez también, me acuerdo cuando estábamos nosotros en el discernimiento vocacional allá, mucho tiempo allá, como 2012, 2013. Nos ponían a nosotros un video en relación a estos temas de la sexualidad. Y unos hablaban de una segunda virginidad. Y decíamos nosotros, ¿y cómo es esto? De personas, por ejemplo, que ya habían tenido un primer encuentro sexual genital con alguien. Pero que después habían tomado la decisión de decir, bueno, no, yo quiero llegar ahora a mi matrimonio como Dios me manda. O sea, claro, la virginidad, para que se den cuenta ustedes, comienza aquí, en nuestra mente. Y es por tanto que este material que se nos presentaba hablaba de esos jóvenes que luego tomaban una decisión de decir, no, yo quiero guardarme nuevamente para la próxima persona. Que Dios me ponga en mi camino, pero hasta el matrimonio. Y ahí entonces comprendí o a qué se refería de una segunda virginidad. Es decir, tuve ya primero un encuentro, pero ahora quiero realmente hacer las cosas bien. Porque no quiere decir que no podamos reivindicar o que ya, bueno, ya hubo una vez, pues ni modo. Dicen algunos, démosle viaje. No, no se trata de eso. Sino que las cosas se pueden hacer mejor. La verdad que sí. Y los jóvenes hoy en día se cuestionan mucho este aspecto. Porque, claro, está la presión social, la presión de los amigos y que hay que probar y que no sé qué. Y entonces empieza, otra palabrita que viene por ahí, como el morbo en las personas. Y empieza como a ensuciar, digo yo, un poco esa misma castidad, eso puro con lo cual hemos sido todos creados. O sea, padre, que no es necesario involucrar directamente el cuerpo. O sea, usted lo decía, viene desde la mente. Por ejemplo, una persona que ve pornografía no está, pues como quien dice, tomando en cuenta esta virtud de la castidad. Claro, es que ese es el problema, que pensamos que la castidad solamente tiene que ver con lo físico, o sea, la carne. O sea, hay dimensiones. No tiene que ver aquí. La castidad también en el corazón. Imagínense ustedes que cuando bíblicamente se hablaba de la circuncisión, recordemos, es una parte física, pero cuando hablaban de circuncidar el corazón, es decir, realmente tener una transformación de verdad. Entonces, lo mismo en la castidad, no solamente es corpórea. O sea, hablábamos por eso lo que dice San Juan Pablo II, o sea, viene en el mismo espíritu. O sea, nuestra mente, nuestra alma y todo lo que nosotros somos, porque no podemos fraccionarnos, separarnos. Somos una unidad. Padre, y esos pensamientos que uno dice, uy, qué sexy se ve. Uy, pero en la mente así, qué sexy se ve tal persona. Uy, qué bonita se ve ella. Pero no lo dice así, ¿verdad? No lo dice, no, qué bonita, sino qué sexy se ve ella. O, uy, qué sexy se ve él. Entonces, ¿qué opina de eso? ¿Estamos faltando a la castidad? Fíjense cómo es, porque uno puede admirar la belleza, halagar a la persona, pero ya cuando uno le pone el aspecto morboso, ya como que empaña o ensucia aquello que era bueno. Porque uno puede admirar y se ve, qué elegante, qué bonito, qué bonita esta persona, o qué bien luce. Uno lo puede decir, pero ya le digo, o sea, no hay que llegar a ese extremo de, como le digo, como de manchar lo que ya está limpio. Así es. Entonces, padre, para los que están en casita, si nos ilustra, si nos ilumina también, ese llamado a la acción para la juventud especialmente, que es pues donde ya se nos abre la mente a otros mundos y queremos empezar a experimentar, a conocer, ¿qué llamado le hacemos a la juventud? Pues, más que todo lo que veníamos hablando hoy. Realmente, busquemos educarnos, formarnos o autoformarnos en todo este sentido, en todos estos temas. Y claro está, sepámoslo hacer con las personas indicadas, correctas, idóneas, porque esperamos siempre que sean las personas con mayor experiencia o que han caminado más las que nos ayuden para descifrar cuáles son todos estos miedos que vienen a través de, bueno, de todas estas crisis y todo lo que nos va ahí como revoloteando por dentro cuando somos jóvenes. Pero lo importante es saber evacuar todo a su tiempo y con las personas correctas. Así que hay que buscar formarnos. Recuerde, tenemos buenos amigos, pero también hay personas que nos pueden ayudar más allá de nuestros amigos, tíos, bueno, nuestros mismos padres. Realmente hay que perder el miedo a hablar de estos temas. Yo por eso les invito jóvenes que también hay en sus grupos o también con sus catequistas, sus formadores, lo hable. Realmente son temas que hay que descifrarlos de manera correcta. Y les invito para que ustedes puedan atender este llamado y que se abran a esta aventura, porque la sexualidad no es nada malo, la castidad no es nada malo. Realmente es algo que viene en nuestra misma humanidad inscrito. Así que yo les animo a que lo sepan vivir como Dios nos manda. Gracias, padre. Jimmy, ¿aprendiste algo hoy? Sí, no, y fíjense que quiero aportar algo más de lo que dice el padre. Hay que saber buscar a las personas o si no va a venir alguien a malinformarnos. Así es, definitivamente. Gracias, Jimmy. Gracias, padre, por este compartir de hoy. Sin duda que tal vez por ahí quedaron muchas preguntas, pero usted puede comentarnos a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube, que es donde va a estar siempre publicado este programa a través de las redes sociales, a través de Spotify, que ya prontito vamos a estar por ahí. Si no es que ya casi, casi, si es que mañana ya está, no, mentiras, no sabemos. Pero sí, por ahí vamos a estar. Y por supuesto que les invitamos a que esté siempre pendiente de toda la programación de Ciudad para Medio. Siempre tratamos de hacerlo mejor para Cristo y que de alguna manera también esto pueda edificarnos. Gracias por acompañarnos hoy en este podcastólico. Que Dios les bendiga y gracias, compañeros, por acompañarnos. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto. Su Chapa Medios presentó Podcastólico 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 Podcastólico